¡Eh, Larry! ¡Esta noche hay un fiestón en la hermandad! Nos gustaría que vinieras. A ver si tengo un hueco. Gracias, Larry. Eres el mejor. No te fallaremos, ¿verdad, muchachos? ¡Lovitch! ¡Ya estoy harto de tus payasadas! Fiestas con tornadas de alcohol, relaciones sexuales en clase... ¡Se acabó! ¡Te voy a expulsar de un plumazo! ¡Para siempre! Voy a hacerlo poco a poco para disfrutar estos momentos. ¡Gracias, Dios! Larry, vamos a la Biblia a darnos un revolcón. No, eso ya lo hicimos ayer. ¡Vamos al planetario! ¿Y por qué no aquí? ¡Vale! ¡Larry es el rey! ¡Larry es el rey! No, ella vive en Canadá. ¡No me mientas! ¿Quién eres? Esto es Sementales, el programa de citas más alucinante del país que cambiará tu futuro. No habrá una, sino tres concursantes que competirán por un buen revolcón contigo. Busca el stand de Sementales y yo, Uma Yasmin, me presentaré hoy mismo en el campus. ¡Se acabó! Me niego a aceptar este destino cruel que me persigue. Voy a hacer esto por ti, tío Larry. Voy a participar en ese programa y voy a... ¡Larry es el rey! ¡Larry es el rey! ¡Estamos intentando apoyar! ¡Y yo, hermana! ¡Y yo! ¡Buenos días, sobrino! Soy tu tío Larry y voy a enseñarte cómo funciona todo. Es hora de que empieces a conocer mundo. Primero, ve hasta la foto de ese atractivo diablillo que hay sobre la mesilla y pulsa el botón examinar. Cuando haya algo que se pueda examinar, aparecerán en pantalla el nombre de la persona u objeto y el icono examinar. ¡Te quiero! Si al examinar un objeto ves que aparecen flechas a los dos lados del texto, utilízalas para desplazarte por todos los objetos que tengas delante. A continuación, vamos a practicar encendiendo la radio. Ve hasta ella y pulsa el botón activar. Cuando puedas activar algo o hablar con alguien, aparecerá el icono de activar junto al icono examinar. ¡Buen trabajo, tío! Es hora de peinar este lugar en busca de tías. Activa la puerta para ir al pasillo. ¡Sementales, sementales, sementales! ¡Solterón fracasado! ¿No crees que ya es hora de cambiar tu vida? Ahí fuera te espera un mundo lleno de sorpresas. Visita estos increíbles sitios. La residencia del Pichotazo. El campus principal. La biblioteca. El distrito griego. Y la hermandad del tariglota Omicron. Pero recuerda, nunca serás un semental si las mujeres no se vuelven locas por ti. ¡Guau! ¡Vaya pechugas tienen las pueblerinas! Ya sabes, un semental siempre está dispuesto a ordeñar tetitas. ¡Niak! Alguien va a tener que comprarse un calzado más modernito. Para los intelectuales, aquí está el guión. Una cuatro ojos amante de los felinos. Sigue leyendo. Toc, toc, analiza, es todo eso y un poquito de canelón. Vaya par de albondiguillas picantes. Bueno, eso es lo que dice el guión. Ahora sal ahí y cómete el mundo.